El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, SUTSEMO, cerró anoche las negociaciones con Gobierno del Estado para definir los aumentos salariales. José Israel Chávez Leandro, secretario general del gremio, informó mediante un comunicado que los incrementos serán de 3% para las categorías TEC 1, TEC 2 y TC 1. Para las categorías AN2, ANE 1 y AN2 será del 4%, en tanto que para las categorías AE1, AE2, AE3 y AN1 será 5%. Además, se acordó elevar en 100 pesos la despensa mensual y 100 pesos adicionales para cada beca que reciban los hijos de los trabajadores. También se acordó un 25% de descuento en el pago de licencias para conducir. El aumento salarial y el retroactivo se verán reflejados en la primera semana de mayo, puntualizó la dirigencia gremial. El SUTSEMO hizo un llamado a mantener la armonía y no permitir que intereses personales, políticos y mezquinos irrumpan la armonía sindical. Por su parte, en las redes sociales, la Secretaría General de Gobierno y su titular, Rodrigo Reyes Muguerza, compartió en la reunión con la organización gremial la apertura al diálogo, la disposición y la responsabilidad que permitieron la construcción de acuerdos en beneficio de los trabajadores que forman parte de la Administración Pública. Informativo NTR.